Bueno, buenas tardes, hoy haremos una entrevista al Josep Pinterí en el Instituto IES Leopoldo Queirol, profesor de filosofía, bueno, con el mi compañero Jordi. Buenas tardes. Hablaremos sobre la economía, la moral y la ética, la relación. Bueno, os comenzaré yo con la primera pregunta. Aunque parezca que la economía... Vale, sí, lo han hecho primero en castellano.